¿Cuál es el objetivo de la NOM C1C de 2012, instalaciones eléctricas, utilización? Ok, vamos viendo. Esto lo vamos a encontrar en el título 1, Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades en lo referente a la protección contra las descargas eléctricas, los efectos térmicos, las sobrecorrientes, las corrientes de falla y las sobretensiones. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura. Eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? Esto es lo fuerte, ¿no? O sea, lo que estamos buscando de manera esencial, ¿no? Uso de la energía eléctrica en forma segura. Asimismo, esta NOM no intenta ser una guía de diseño, o sea, no es que sea un manual para hacer proyecto o hacer diseño, ¿no? No es una guía de diseño en tal. Es para fines de que este documento se cumpla, ¿no? Ni tampoco es un manual de instrucciones para personas no calificadas. Más adelante también veremos la definición de que es una persona calificada, ¿no? Porque también esa es una definición importante, ¿no? Más adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!